No sé exactamente cuándo, pero sabemos que él estuvo listo siempre, fue algo que nos comentó en las entrevistas anteriores. Y qué importante es todo lo que estás diciendo, partner, porque esto es sin duda lo que le precede a este chavo, a este chavo que hace su estreno el día de hoy, hace su debut profesional, justamente en una jaula como la de UWC, una de las más importantes en tu debut profesional. ¿Qué es lo que hay que tener siempre en cuenta? ¿Qué emociones controlar? ¿Qué hay que descargar? ¿Y qué hay que guardarse para ellos? Creo que en este caso, partner, es un poquito diferente porque a cada peleador creo que nos impulsan diferentes cosas. Y ahí en mi caso, en mi caso, el grito. Y en la velocidad por parte de ambos. Una sustancia excelente, Aquilera, y por parte de Udito, que contraataca. ¡Uy, cuidado! Viene el ground and pound. Vamos a ver lo que puede lograr aquí Navarro, la media guardia. Teniendo muy buen desempeño en su striking, lo conectaron, pero una vez está... Navarro, qué outing. ¡Bien! La derecha por parte de Torres. ¡Excelente de la derecha! Y viene el ground and pound. Vamos a ver si logra terminar el combate. ¡Y se acabó! ¡Wow! 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 ¡Sorprendente! ¡Mano derecha por parte de Hugo Torres! ¡Señores y señores, vaya manera de arrancar esta... Ladies and gentlemen, we have the official time of two minutes and two seconds in the very first round. Damas y caballeros, tenemos el tiempo oficial, dos minutos con dos segundos en el primer asalto. Be clear on your window by the way of KO Victory. Su vencedor por la vía del knockout y haciendo su primera victoria esta noche aquí en Tijuana. Entram Jim, Durango, Durango. ¡Hugo Torres! ¡Wow! ¡Qué desempeño del... Y también reconocimiento para su rival de Victory Fight Club Guadalajara, de Hugo Torres. Alex Curioso Navarro. Ya le voy a dejar de decir, Huguito, es de...